Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Libra, semana 37 de 2022. Viene un cambio tan drástico como positivo. ¿De qué te hablo? Trabajo. Por supuesto, esto tendrá algunos costos. O sea, nada nos saldrá gratis. Y para el caso, lo más importante es que parece que tendrás que alejarte de ciertas personas, evitar ciertas presencias, ciertos contactos que ya no corresponden. Yo estoy seguro de que tú no lo vas a ver así. Incluso te parecerá como una suerte de imposición intolerable que te exijan algo así. Bueno, en buena cuenta no te van a exigir. O sea, no va a haber un pedido directo, explícito. Pero implícitamente todo estará claro. Y créeme cuando te digo que tienen la razón. Será lo mejor que comiences a cambiar tu círculo, que te muevas en otros ambientes, en otros entornos. Porque son los que te van a permitir precisamente crecer. Ahora, ¿esto descalifica a las personas que tendrías que dejar atrás? No, vamos, tampoco se trata de que sean malas personas. Pero cierto es que tendrás que ser parte de nuevas dinámicas que te absorberán por completo si lo que buscas es tu crecimiento dentro de la escala corporativa. ¿Que se puede? Por supuesto. ¿Que se debe? Según esto, también. Como siempre al final, queda en ti la decisión última y definitiva. Tienes problemas específicos y personales. Por ello, no decidas basándote en predicciones genéricas y masivas. Arcanos.com es considerado por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Tu lectura de tarot privada y personalizada te espera. Algunos desencuentros, algunos conflictos, nada realmente grave, pero igual habrá que trabajar en ellos. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Como siempre digo, pues toda relación amorosa tiene sus problemas, tiene sus líos. Eso se sabe de sobra, ¿no? La de ustedes, según se ve aquí, sinceramente no tiene problemas graves, pero sí ciertas asperezas que hay que limar para que todo marche bien, para que las cosas sean realmente perfectas. Se puede llegar a una situación así ideal, por supuesto que sí. No es un objetivo inalcanzable para nada. Lo que sí es cierto también es que a pesar de que esto no se ve como grave en términos generales, cada quien siente algo distinto, ¿no? O sea, los mismos estímulos pueden ocasionar distintas respuestas en distintas personas. Eso también se sabe. Y he aquí que todo indica que hay ciertas cosas que a tu pareja no le gustan, pero nada. Por más que tú creas que efectivamente son cuestiones que no es para tanto, que no hay que exagerar, que no hay que dramatizar y tal. Bueno, es tu idea, es tu visión de las cosas. Tu pareja tiene otra. Y la idea es llegar a un punto de encuentro, de entendimiento. Eso es la concordia, ¿no? Se puede lograr, claro que sí. Es cuestión simplemente de que cada vez más pienses como tu pareja. Eso se llama empatía, ponerse en los zapatos del otro. El entusiasmo de terceros no tiene por qué marcarte la pauta. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Se ve una situación en la que algún proyecto, alguna actividad, le puede resultar sumamente conveniente a otras personas, pero a ti no tanto. Precisamente por eso van a insistir, te van a vender la idea, en fin. Puede que hasta logren convencerte. Ojalá que no, porque todo indica aquí que sería una suerte de trampa, aunque no necesariamente son malas personas. No hay que verlo de esa forma. Estamos hablando de dinero y cada quien ve su conveniencia, cada quien ve su posibilidad de ganar, en fin. Y esto pues en la suya y ya está. Pero para ti hay una serie de implicancias que para ellos no. Cada quien tiene sus propios compromisos adquiridos, sus propios pactos, sus propias cargas, responsabilidades, en fin. Y tú como que ya en eso tienes de sobra, ¿no? Alcanza para comer y para llevar, una cosa así. Entonces, no, pues no hay que llenarse con tanto. No hay que sobrecargarse. Si ellos quieren, pues que lo hagan por su cuenta. Pues está bien, no tienen por qué involucrarte en esto. Pero lo hacen precisamente porque saben que en esto tu presencia sería una carta ganadora. En todo caso, cuando te liberes, ya podrás hacer esto por tu cuenta. Que las cosas parezcan estar lentas, que no haya logros, no quiere decir que la situación es de fracaso. ¿De qué te hablo? Amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Sabemos que cada quien tiene su propia vida, su propio proceso. Eso, vamos, no necesita mayor demostración, ¿no? Pero en esto lo peor que puedes hacer es comparar tu vida con la de otros, ¿no? Sí, yo sé que uno se siente mal, ¿no? Cuando, por ejemplo, tal persona, tal otra, ya tienen pareja, tú todavía. ¿No? Se les ve, wow, una situación de gran felicidad. Y en tu vida, pues, todo sigue igual, gris, en fin. No te dejes llevar por eso porque lo único que hará es, pues, hacer que te sientas peor. Yo lo que veo es que, sí, se puede lograr algo. Pero, como te digo, pues, los plazos de cada quien son distintos. Y puede que los tuyos sean, pues, un poco más largos que los de otras personas. Una vez más, ¿eso es fracaso? No. Simplemente que el destino es así. A veces caprichoso. Y, en general, haciendo lo que le da la gana, no lo que queremos nosotros. Esto hay que asumirlo con tranquilidad, con sabiduría. Y seguir para adelante. Que veo luz al final de este túnel para ti. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y, en el caso de YouTube, pulsa la campana.